Hola, soy Titi y yo Matías y juntos hacemos Espacio Podcast, un lugar donde podrás encontrar información importante extra folleto y que te va a ayudar un montón para el repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Bienvenidos a este nuevo trimestre con el Espacio Podcast. Cecilia, bienvenida a este nuevo trimestre, a compartir este nuevo folleto que habla sobre la educación. Vamos a estar hablando sobre este principio eterno y como nueva temporada, como nuevo trimestre, les tenemos sorpresas. Así que voy a presentar al tiro, tenemos una visita hoy día, algo nuevo para el podcast. Tenemos a nuestro pastor Andrés Gómez. Bienvenido, pastor. Gracias, mi amigo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para ti, Mati. Abrazo para la Titi. Qué bueno estar acá con ustedes juntitos, acá apretaditos en este podcast. Felicio de tenerlo acá. No estamos rompiendo la regla, la norma es hasta 10 personas en un mismo lugar. Bienvenido, pastor. Estamos contentos de poder estar compartiendo con usted, bueno, con la Titi, con las personas, con la gente que nos escucha, no solamente en Chile, sino que en Sudamérica. El Señor les bendiga y, bueno, comentarles de que este folleto, hay mucha gente que se suscribió a este folleto, pero aún así hay un link donde estamos compartiendo por lo menos las primeras cuatro lecciones para que las personas puedan ir estudiando su folleto en su teléfono, en donde puedan, ¿ya? En nuestras páginas nosotros estamos compartiendo el quiz también y viene un nuevo programa. Pastor, ¿por qué no nos cuenta un poquito del nuevo programa de Espacio Joven? Claro, les cuento, miren, gracias a Dios que ya tenemos, ahora ya estamos empezando. Este viernes tú ya puedes ahí conectarte con este programa que se llama Inverse, que es una propuesta de Espacio Joven a través de un diálogo donde van a ver cuatro chicos, cuatro panelistas. Allí va a ser un video grabado donde ustedes van a poder ver cada semana, va a ser los días viernes, van a ver un repaso. Antes Pedro nos acompañaba, nos hacía un repaso de cuatro minutos, ahora vamos a hacer un repasote de 40 minutos para ver punto a punto cada sección de nuestro folleto. Así que ahí te invito para que puedas conectarte. GYC nos va a acompañar, que es el ministerio que está llegando a Chile, así que también vamos a seguir reforzando el Espacio Joven a través de esta nueva propuesta que tenemos llamado Inverse. Hoy yo quiero aplaudir al equipo de Espacio Joven de que ya no solamente hemos llegado a Sudamérica, sino que ahora estamos con GYC internacionales, pero esto ha pasado, ha roto todos los límites. Esta pandemia nos ayudaba a conectarnos. ¿Cómo, Titi? Que se viene con Tuti, digo. Se viene con Tuti, con Tote y con la Titi. Bien, vamos a partir. Ya, Hacienda. Y contarte esto. Ah, diga, diga. Y contarte esto. Porque Inverse, ellos lo que hicieron fue, de alguna forma, iniciar, fueron los pioneros e iniciar con esta nueva metodología que hoy día estamos usando en nuestro folleto joven. GYC allá en Estados Unidos comenzó con esta propuesta, lo tomó la Conferencia General y ahora está a nivel mundial. Entonces, igual no es menor que ellos que son los originadores de esta propuesta kinestésica, nueva metodología, que tengan un programa y ahora junto con ellos lo vamos a traer acá a Chile. Así que igual hay una buena gestión de nuestro equipo de GYC para traer ese programa con el creador del mismo evento que nos va a estar acá orientando, ayudando a las directrices y todos esos detallitos. Buena, buena, buena. O sea, son bienvenidos al Espacio Joven. Espacio Joven es una familia que está creciendo cada vez más. Con ustedes, ¿ah? Bueno, yo quiero mandar saludos a la gente de la Centro Sur que nos estuvieron hablando, comentando, también haciendo preguntas sobre el nuevo folleto. Y tienen muchas interrogantes. Yo entiendo que hay un montón de interrogantes porque es sobre todo un folleto nuevo. Así que vamos a partir y así más preámbulos. Titi, ¿nos tienes los avisos? Claro, Mati, que tengo los avisos de este podcast. Y tenemos dos avisos muy importantes. Uno que es de toda Sudamérica. Queremos recordar que solo faltan, creo que uno o dos días, o quizá menos, depende de cuándo esté escuchando este podcast, para las inscripciones del Congreso Sudamericano Online. Es este congreso de Universitarios Adventistas que es del 16 al 18 de octubre. Joven, te digo que tú no te puedes perder este congreso. Por favor, recuerda que del 3 al 11 de octubre son las inscripciones y recuerda inscribirte para no perderte ningún detalle. También tenemos en la Unión Chilena el Club de Líderes JA, que el lunes 5 de octubre a las 8 va a ser la décima clase del Club de Líderes Nacional, que tiene por título Liderazgo Espiritual. Y van a tener un invitado especial, Mati. Van a tener un amigo tuyo, el pastor Paco Moncguen. Creo que se dice el amigo. Amigo, mi amigo personal. Amigo tuyo, Mati. Sí, sí, sí. Tuve un evento en el norte la otra vez. Bueno, Mati, y esos son los avisos de este podcast. Ya vamos a ir comenzando, así que, ¿cómo se llama esta lección, Mati? Familiarízate con Dios. Familiarízate con Dios. Este es un nuevo folleto, ¿cierto? Y las primeras lecciones se tratan netamente de conocer a Jesús, de tener una relación especial con Él, y esa es la base de todo. Vamos a hacer un nuevo espacio que se llama Respuesta a Interrogantes. Y para eso les voy a pedir un poco de participación de nuestro pastor, que tenemos una interrogante puesta para todos. Que, a ver, la primera dice así. ¿Cómo puede un individuo finito alguna vez descubrir a un Dios infinito? Pastor Andrés, queremos saber qué tiene que decir con esta pregunta. Al tiro de los leones, pastor, ¿eh? Oiga, me están complicando al tiro. La segunda palma, Mati. Muy bien. Bueno, lo primero que quiero iniciar con el primer texto de la Biblia, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí claramente vemos a Dios con una propuesta de presentarse de manera limitada. Dios no intenta hablarnos de su eternidad. Él lo que intenta hacernos entender es que Él fue el que creó todo. Él se da a conocer como Él quiere. Y allí nosotros vemos ya de entradita cómo el Señor está con esta propuesta de darse a conocer como el Creador. En el Jardín del Edén fue donde se plantea esta primera escuela, donde Adán y Eva podrían crecer de manera integral. Y como decía el folleto, crecer a la imagen de Dios. Era su objetivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer a este Dios finito? Dios lo que hace con el tiempo es presentar, yo digo, una metodología pedagógica a través de un santuario, a través de la naturaleza, a través de la palabra. Y se empieza a presentar y a revelar de distintas formas para que nosotros podamos conocer en parte a este Dios infinito. Ya, Pastor, comprendo. Tenemos otra también, otra interrogante que también me gustaría que el Mati me pudiera ayudar con esto. Dice, ¿cómo puede cualquier ser humano familiarizarse con un Dios que es, humanamente hablando, imposible de descubrir? Ya, yo voy a intentar de citar un poquito lo que dice Jesús. Porque siempre que cuando le hacen preguntas a Jesús, Jesús como que siempre sus interrogantes la responde con la Biblia. No sé si te has dado cuenta o genera parábolas que son como relatos entre comillas nuevos. Pero, ahora, cuando Jesucristo cita la Biblia, lo interesante que él hace al hacer esto es que lo lleva a lo que ya está redactado, a lo que ya está escrito, a lo que ya está vivido. Pero no a lo que es desconocido en el sentido como de antes del Génesis, ¿ya? Podríamos decir que Jesús habla del Dios del Bereshit. ¿A qué me refiero con el Dios del Bereshit? Bereshit significa el inicio, el Génesis, ¿ya? Cuando dice en el principio, creo Dios, ahí dice Bereshit. Y es porque nosotros conocemos al Dios que está después de la creación. No conocemos más allá, incluso cuando citamos el Apocalipsis, también es algo escrito, o sea, es algo que está dentro de la Biblia. A pesar de que podemos decir que habla de la eternidad, ¿ya? Entonces, cuando Jesús hace esto, es que la forma de conocer a Dios es por lo que está revelado, uno en su palabra y otro supremamente en Jesucristo. Y también lo podemos, de alguna forma, reconocer por la creación, ¿ya? Pero es una vuelta más larga que si ya está redactado en la Biblia. Entonces, entendemos de que cuando no existía la Biblia, en los tiempos previos a Moisés, la gente entendía y conocía a Dios por medio del trabajo del sacerdocio en el sacrificio. Eso revelaba Dios y el ministerio de Dios en ese trabajo del sacrificio. Pero posterior, al santuario, vemos que la Biblia es lo que relata lo que es Dios. Entonces, yo, una persona finita, quiero conocer a este ser infinito. Es imposible que yo vaya antes de la creación. Pero sí, yo puedo ir a lo que se plasma esta historia, que es lo que está en la Biblia. Entonces, una forma yo de descubrir a este Dios, que es imposible, es por medio de lo que Él me facilita, ¿no? Que es el registro bíblico. Muchas gracias, Mati, por esta respuesta. Ahora que tenemos estas respuestas, vamos a pasar a la siguiente parte, que es comentar el texto bíblico. Ahora que somos tres, yo creo que vamos a tener mucho más comentarios del texto que se encontraba en Job 22, del 12 al 30. Empecemos con usted, Pastor. ¿Qué es lo que usted destacó o qué es lo que a usted le gusta de este texto? ¿Qué es lo que yo destacé, Titi? Mira, aquí lo tengo desarrollado y lo tengo que buscar y aquí lo encontré. Me encantó porque en un contexto del gran conflicto donde se presenta allí un drama, una crisis en el cielo, donde Satanás viene a cuestionar a Jesús y le dice, pucha, es re fácil que Job sea fiel a ti, que sea leal, que estudie el folleto, que vaya allí a la iglesia, que dé el diezmo, porque tú lo prosperas en todo. Dentro de ese contexto donde Dios es cuestionado y Satanás le dice, bueno, a ver si es que le hace algún daño, a ver si es que le va mal en su empresa, si lo dañas físicamente, si lo dañas a un familiar, a ver si él va a llegar a ser fiel. Ese contexto que nosotros conocemos como el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, a mí me llamó mucho la atención. Dentro de ese contexto viene a cuestionar a Job y le dice, la verdad que Job lo más probable es que tú estás sufriendo por tus pecados, Dios te está castigando. Y aquí viene este texto clave que me encantó. Viene Elifaz, este amigo, y le dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. Este es el centro de la educación, es el centro de la propuesta educativa. Y me gusta y me llama mucho la atención, porque hoy día nosotros vemos muchos métodos de educación, hay muchos métodos que son muy eficientes, muy destacados a nivel mundial, pero muchas de estas metodologías que son con una propuesta humanista no le dan al lugar que Dios se merece. Entonces nosotros entendemos que el centro de la educación tiene relación con la eternidad. Dios es el centro de la educación, el centro del conocimiento. La OMS habla de que el ser humano tiene distintas necesidades físicas, sociales, mentales y también espirituales. Entonces a veces intentamos suplir todas las necesidades y dejamos la necesidad espiritual como la última de las necesidades por resolver. ¡Qué lindo, Pastor! Mati, ¿a ti qué te gusta de este texto? ¿O prefieres que lo diga yo primero y después tú te explayas? Ya, mejor, porque si no tú vas a estar esperando mucho. Ya, mejor voy a decir lo que yo rescato de este texto primero. A mí me gusta mucho el 22 Mati. Dice, toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Me gusta mucho pensar que la ley del Señor es un reflejo vivo de Él y de su amor. Entonces, esto que habla el folleto de reencontrarse, de familiarizarse con el Señor, me gusta recalcar que no hay que dejar de lado la ley que es su reflejo vivo. Eso es lo que yo quería rescatar. Ahora sí, Mati, cuéntame tú qué es lo que rescataste de este texto. Entonces, como algunos me preguntan qué implicancia tenían estos textos, el contexto es el libro de Job. El libro de Job se cree que es el primer libro escrito de la Biblia. Y se cree, porque no hay como evidencia de esto, o sea, como evidencia empírica de esto, que Moisés es el que lo escribe. Entonces, cuando se escribe Job, tampoco se relata mucho el contexto social o el contexto histórico, sino que el escritor no quiere que la gente se detenga a estudiar eso, sino que sepa cuál es lo importante del libro. Y lo importante del libro es por qué viene, por qué existe el mal. Esa es la pregunta. Y dentro de esta interrogante aparece Job, que la está pasando mal, y él entiende que él es inocente de lo que lo culpan. ¿Y quién lo culpa? Estos tres amigos, que aquí aparece uno, ¿cierto? Que este es Elifaz. Y Elifaz, dentro de todo esto, porque Elifaz con sus dos amigos, o sea, perdón, Job y sus tres amigos representan como la sabiduría del oriente. Y estos amigos le dicen que Dios es justo. Los tres le dicen esto, que Dios también reina con justicia el mundo. Y le dicen que lo más probable es que si él la está pasando tan mal como la está pasando es porque tenga algún pecado. Entonces, dentro de este contexto de los consejos de sabiduría de los amigos de Job, viene esta frase así memorable, ¿no? Porque dentro de todo lo que dicen, a pesar de que cometen errores, culpando a Job de su pecado, la gran parte es cierto. Por ejemplo, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. ¿Cierto? Que tiene que ver con familiarizarse. Eso es familiarizarse con Dios, o sea, volverse a Dios como amigo, tener paz y eso da la prosperidad. Entonces, quiero recalcar, quiero resaltar de que este llamado es el llamado constante de la Biblia, que lo hace aquí Elifaz, digamos, si es que fuera lo que creemos que es el primer libro, es el llamado constante de Dios al hombre o del profeta al hombre. Por eso estos hombres sabios lo hacen, ¿no? Como que, jof, yo sé que tú eres un hombre recto, justo, pero algo tienes que haber hecho. Así que el llamado constante que siempre tiene Dios con el hombre es vuélvete a Dios. Porque si entras en amistad con él, ¿qué pasa? Hay dos consecuencias. Bueno, aquí las dice en el texto, pero dos consecuencias importantes. La primera es tener paz y la segunda, y no menor, es la prosperidad. Prosperidad física, prosperidad emocional, prosperidad material y, por sobre todo, la prosperidad espiritual. Entonces, quiero recalcar eso, ¿ya? Eso quería resaltar, bueno, es la misma frase que todos hemos comido o que está ahí por lo menos en el texto, pero quería, eso es más o menos lo que reflexioné en el texto. Y eso. Ya, maravilloso. Entonces, vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que vienen los ejemplos. Aquí vamos a comparar lo que vimos en la lección con ejemplos tanto bíblicos como históricos, pero esta vez solo tenemos el ejemplo bíblico de lo que pasó en el Edén. Sabemos que el conocimiento es importante para Dios porque puso un árbol, ¿cierto?, del conocimiento en medio del jardín. Bueno, sabemos que Satanás se aprovechó de esto y todo lo que hizo fue sobre la base del conocimiento. Lo que dijo tendría la capacidad de conocer el bien y el mal. Y el debate era que Eva necesitaba conocimiento adicional para llegar a ser más grande. Que conocer más cosas es mejor que conocer solo cosas buenas, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que valga la redundancia más, no es necesariamente más. Porque ganar la sabiduría para diferenciar lo eterno y lo temporal es la primera obra de la educación. Y no todo conocimiento tiene el mismo valor. La vida eterna se alcanza por medio del conocimiento de una persona, de Jesús. Entonces tenemos que saber que no todo conocimiento es redundante, no es necesario saber más para tener más conocimiento. No sé si usted entiende lo que acabo de decir. Entiende muy bien, Cecilia. Me gustaría aprovechar el impulso para no comentar después a hablar del conocimiento, ¿ya? Porque ellos en la práctica una de las cosas que iban a recibir, aparte de la inmortalidad se supone, era el conocimiento, ¿cierto? El conocimiento del bien y el mal. Que era lo que supuestamente daba el comer el fruto. Y el conocimiento tiene que ver con la filosofía que Dios como que no te revela y tú crees que de alguna forma las pueden contar. A eso se refiere con el conocimiento del bien y el mal. Porque ellos, obviamente, si eran seres sumamente inteligentes, se relacionaban con Dios y Dios les enseñaba cosas. Se cree que ellos sabían del mal por ciencia, porque el Señor les había dicho, por ejemplo, que había muerte. Si se comía el fruto se podía morir. Y que había algo que no, que habían cosas que no había que hacer. Entonces entendían como el mal por ciencia, ¿ya? Pero como que más allá del mal no era necesario saber, pero ellos cayeron en esa trampa del conocimiento. Entonces quiero resaltar como las grandes filosofías de, entre comillas, en la historia, que siempre han buscado este árbol, ¿no? Que, digámoslo, siempre se han visto manchadas por el escepticismo. En el tiempo de Juan se vieron manchas por el gnosticismo, que hoy día como que ha resurgido. El escepticismo, la crítica, ya después de los tiempos de, disculpen que ocupe el nombre así, pero Kant, por ejemplo. O la filosofía escolástica, perdón, la escolástica como oriental o muy mística eso. La escolástica que es en el tiempo de la reforma. Cuando Lutero se enfrenta con ello, es como gente muy mística que tiene muchas, muchas creencias muy extrañas. Y también pasa en nuestros tiempos hoy día, el, digámoslo, el escéptico, digámoslo, entre comillas, el ateo, ¿ya? El que cree que puede conocer cosas más grandes que lo que vaya a decir la Biblia. Que se va a encontrar con sabiduría más grande de lo que pueda encontrar en la Biblia. Que puede saber cosas por medio de la filosofía o la ciencia que la Biblia o el mismo Jesús no les va a poder revelar. Entonces, todo eso tiene que, digámoslo, llamémoslo, o metámoslo dentro del saco del marco del escepticismo, tiene que ver con el fruto del conocimiento del bien y mal. No es malo solventar la ciencia de la gente y que aprenda de ciencias, que aprenda de artes, que aprenda de, o que practique algún arte o que practique alguna técnica de algo. Es solo que cuando tú... Claramente, de eso hablábamos. Es solo que tú cuando como que intentas buscar la verdad, por otro lado, que siendo que la verdad está en la Biblia, está en Jesús, se mancha con otro tipo de conocimiento que no es bueno. Eso quería decir, no digo más. Muchas gracias, Mati. Antes de continuar, sí, quería recordarle al Pastor André, usted, si quiere comentar, interrúmpanos nomás, que nosotros somos un poco buenos para hablar. Así que... ¿Te interrumpo? ¿Puedo? ¿No puedo? Bueno, quizás algo en relación a lo que dice el Mati. Me acuerdo en Génesis capítulo 3, versículo 11, cuando Dani y Eva Peican dice en la Biblia que Dios comienza a llamarlo, si ustedes recuerdan. Entonces a Dani y Eva le dicen, bueno, escuchamos la voz en el huerto, Dios, tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos. Entonces Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esa palabra, ¿quién te enseñó? Cuando tú la analizas en el original, lo que quiere decir es, ¿qué otro maestro escuchaste? ¿Qué voz escuchaste? ¿Qué maestro te enseñó que estabas desnudo? Y tiene relación con lo que dice el Mati recién. ¿Qué filosofías? ¿Qué está influyendo en tu vida? Hoy día hay muchas influencias a las cuales se les llama educación. Hablamos delante de una propuesta humanista, donde en realidad se dice, mira a ti, te vas a sacar todo el potencial de ti. Donde hay libros de autoayuda, incluso muchos cristianos pueden tomar esos libros de autoayuda para responder las preguntas fundamentales para el ser humano y pueden ser incluso exitosos. Pero esos libros o esas filosofías no van a responder las preguntas fundamentales que el ser humano tiene. Esas respuestas fundamentales se encuentran en el estudio que nos ha entregado el originador de la vida. ¿Quién nos diseñó? ¿Quién nos pensó? ¿Quién nos creó? Eso era lo que quería decirles ahí de ese comentario. Claramente, Pastor. Muchas gracias por esta acotación tan linda. Ahora sí, vamos a continuar con la forma práctica. Con lo que hemos visto hasta ahora, sabemos que la sabiduría, el propósito y la inteligencia pertenecen a Dios, ¿cierto? Del folleto podemos rescatar tres puntos súper fundamentales. El primero es que Dios es la fuente. Significa que en él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y el poder humano no puede obtener estos tesoros por sí mismo, ¿cierto? Como comentábamos hace un rato. El segundo es que Dios es el objetivo. En el jardín del Edén fue una escuela y crecer a la imagen de Dios era el objetivo educativo. Entonces, se puede concluir que es imposible cumplir el objetivo sin él. Significa que el objetivo final de la educación se cumple por él y al final cumplirlo es ser como él. Ese es que Dios es el objetivo. El tercero es Dios el medio. La escritura enseña que Dios no solo es el comienzo y el objetivo, sino que también el medio por el cual utilizamos lo que Dios nos da para asemejarnos a él. La educación fue, es y será comunión con nuestro Creador. Ahora vamos a pasar con la parte de la anécdota. Sabemos que siempre tenemos una pequeña anécdota de vida o algo que nos ha pasado, vamos a comentar alguna anécdota que hayamos tenido con acercarse a Dios y encontrar esta verdadera educación. Yo sé que el Mati tiene una anécdota, pero no sé si el pastor tiene una. Tengo, tengo igual. No podemos ser menos, dice el pastor. No podemos ser menos. Miren, puedo contarles una historia. Si iba a contar otra, pero cuento una historia. Un día estaba viajando desde Talca, desde Molina hasta Talca, la ciudad donde vivía yo, hasta otro pueblito, a otra ciudad un poquito más lejana, 40 minutos de distancia, iba leyendo mi Biblia. Y mientras leía mi Biblia chiquitita, una persona que estaba en el asiento de al lado me empieza a mirar. Y yo vi que me estaba observando. Entonces yo dije, pucha, voy a tratar de entrar en conversación y sigo leyendo mi Biblia, como que mirándola, así como está el tiempo. Y empezamos a conversar. Y él me dice así, tú eres publicista, me dice. ¿Cómo publicista? No, porque andas publicando lo que crees. Chupaya, dije yo. Y me empezó a atacar y me empezó a hablar. Guau, y yo que pensaba entrar en amistad con el hombre, me sentí muy incómodo. Y usé todos mis argumentos teológicos para tratar de convencer al hombre, de explicarle. Yo como teólogo, y la verdad que nada resultaba. Al final, cerré mi Biblia en un momento y le dije así, mi amigo, yo no sé qué más decirle. Lo único que le puedo decir es que el conocimiento que yo encontré en este libro transformó mi vida. Y no solo transformó mi vida, transformó la vida de mi padre, que era un alcohólico, transformó la vida de mi mamá, transformó la vida de mi hermano. Este libro transformó mi familia y podía transformar la suya. Y yo me emocioné y él se emocionó. Y cuando nos íbamos bajando me dijo, oye, ¿tení otra? Así que fue una experiencia muy linda y en realidad a veces no hay argumentos, pero nuestra vida, lo que este conocimiento ha logrado en nosotros, que tiene que ver con la obra de Cristo mediante el Espíritu Santo, transformando al ser humano, puede ser quizás la mejor confirmación de que este método, esta educación, es una educación superior. ¿Qué educación puede transformar de manera integral a un ser humano, si no la educación que tiene Cristo a través de su vida? Buena, buena, Pastor. Qué buena historia. Qué anécdota más linda. Hoy me acordé, así fuera de lugar, pero me acordé un meme que una niña decía, uno no puede ser ni socialista que piensa en que anda coqueteando. Mati, céntrate. Mati, anda tu historia mejor ahí. Ya, yo tengo una historia más que una anécdota, es como, bueno, parte del testimonio y ya estoy contando toda mi vida, el vlog del Matías. Voy a contar una pequeña fracción de algo que me pasó yo, y bueno, mi hermanita, yo le contaba que siempre pensé, yo tengo una teoría, tengo una hipótesis, que yo creo que cuando era chico a mí me pasaban en los cursos, como que me dejaban pasar, porque yo no me acuerdo que me sacaran ni buenas notas ni hiciera las tareas, y yo así como que, si ustedes me preguntan si yo sea tarea, no me acuerdo. Los profesores pedían, por favor, que no sigas con ellos, mejor que pase el siguiente. Como otro profesor, ya cumplió mi penitencia, ya estuvo un año. Llévenselo de este curso. ¿Cómo lo supo? Y de verdad me iba mal, me iba mal, y bueno, yo no sé cómo son el sistema educativo en los otros países, pero aquí en Chile es de primero a octavo, y después de primero a cuarto, la secundaria, o aquí le decimos la media. Y yo me acuerdo que yo me convierto al señor en cuarto medio, en el último año, y a mí me iba siempre mal, siempre mal, y en cuarto, yo te los prometo, yo me convierto, yo me bautizo, y me empiezo a sacar buenas notas, y yo, bueno, los rangos de notas, no sé si en todas partes son los mismos, pero aquí es de uno a siete, y siempre me sacaba cuatro, así cinco, y de repente me sacaba siete, seis, siete y seis, todo el tiempo. Y me fue bien. Entonces, yo cuando salgo de la media, me empieza, bueno, yo planifico, en una de estas veces que estudié, porque es segunda carrera que estudio, de estudiar idiomas. Entonces, cotizo en una universidad muy prestigiosa en Chile, y me va mal. No pude postular, nada, chute, y siempre quise aprender, y era como traductor de portugués, español e inglés, eran como esos tres idiomas. Y siempre quise aprender, yo igual me metí a un instituto de inglés a estudiar, pero nunca me sentí seguro. Entonces, finalmente, yo recibo el llamado al señor, con todas mis ganas, vengo a postular a teología, y en medio de teología, el pastor Andrea, somos amigos hace tiempo con el pastor André, el pastor André me dice, vamos a Brasil, y te necesitamos allá. Oh, y yo no tenía ni plata, y le dije, ya voy a ir, y le dije, ha sido el salto de fe. Y me llegó, viajamos, estuvimos un par de semanas, y yo llegué aprendiendo, a Chile, yo ya sabía portugués, en menos de un mes. Incluso volví a viajar a Brasil hace poquito, y ya entendí, incluso hasta prediqué, me fue, aprendí portugués, sin haber ido a estudiar a la universidad, y en tercero, cuarto, yo ya me sentía seguro, y ahora yo digo que, ya sé inglés, pero yo, o sea, incluso le traducí a gente, y yo me doy cuenta, que todo esto pasa, después de que yo conozco al señor, que, como que mi mente, el hacerme amigo con Dios, me doy cuenta que, él me prospera, en el, en el aprender, en lo que yo siempre soñé, que era aprender idiomas, que se yo, y hoy día, yo por milagro, porque no estudié, no fue algo formal, pero imagínese, haciendo misión con el pastor Andrés, o viniendo a estudiar teología, pude aprender, lo que siempre quise, o sea, igual cumplí uno de mis sueños, eso. Está bueno, está bueno eso Mati, porque la verdad que, que habla de la, la forma integral, de cómo Dios quiere formarnos, a nosotros, como hijos de Dios, y nosotros, se dice que tenemos que ser cabeza, no cola, tenemos que sacar lo mejor, un profesor decía, si usted va a jugar a la pelota, decía, va a jugar fútbol, sea el mejor, si usted va a estar de novio, sea el mejor, si va a ser pastor, sea el mejor, y si usted va a ser un hijo de Dios, una hija de Dios, de lo mejor, conozca de Dios, sepa cuál es el plan de Dios, así que me parece Mati, creo en eso, de que Dios también a usted, le va a entregar hasta esa capacidad, va a poner en nosotros, el querer como el hacer, según su buena, la buena voluntad, o sea, si a usted le cuesta estudiar, bueno, Dios va a poner esa motivación, para estudiar, y la sabiduría también, para retener ese conocimiento, que vamos a estar adquiriendo, porque ese conocimiento, como lo usó el apóstol Pablo, amigo, Pablo fue una máquina, fue un hombre, tremendamente poderoso, en las manos de Dios, un argumento, dice que era imposible argumentar, contra el apóstol Pablo, eran herramientas, que había adquirido, quizás en su universidad, por allí secular, más la obra del Espíritu Santo, entonces, le estoy hablando, quizás a un joven, que está estudiando, algunas cositas, quiere sacar su magíster, amén, estudie, pero estudie, para honra, y gloria del Señor, y no se olvide, que el mejor curso, el mejor diploma, es ser, un amigo de Dios, reconocido, como un hijo de Dios, por parte del cielo, amén, eso, y fue una muy bonita experiencia, aprender, porque solo el Señor, quiso que aprendiera, así que, ahora, el testimonio termina diciendo, que ahora los profes me pasan, pero porque me están, están cansados, de que les pregunte tanto, está bien, también cansará los profesores, el contrato, me encantó el profesor, poniendo, sí, amén, 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 todos los profesores, 100 pases, váyase, qué buena, bueno, no hay límites, para quien se pone las manos, del Señor, verdad, y ya también, quizás como anécdota, lo mismo, yo saqué promedio, de los últimos, cuatro años, de mis estudios, un promedio, cuatro comas seis, y tengo guardado, esa nota, que mi esposa se ríe, mis hijas todavía no saben, de esto, cuatro comas seis, es pésimo, una pésima nota, y así llegué, cuatro seis, que es el NEM, el promedio de encienza media, imagínate, no me estoy riendo, en silencio, el pastor, este material, no va a llegar a las pequeñas, lo mismo, la universidad de Dios, también abrió puertas, y aún cuando, me costaba, en la ancianza media, cuando me bauticé, que fue a los 18 años, justo cuando salí, del colegio, Dios me entregó, también esa capacidad, y salimos, con muy buena nota, pasamos con 83, tranquilos, disfrutando, así que, Dios ha sido, bueno, y se encarga, de todas las cosas, son las añadiduras, que se prometen, cuando buscamos, primeramente, al reino de Dios, y su justicia, amén, amén, que lindo testimonio, así que, entre porro aquí, Mati, el señor, para los que no entienden, porro, para los ignorantes, para avergonzar, los sabios, así que, literal, aquí están los amigos, de Hop, los que se creían sabios, para los que no, no entienden, porro, es una persona, de bajo rendimiento, escolar, ya vamos terminando, con las anécdotas, yo no tengo, ninguna anécdota, así como, puntual, es que la titi, siempre la oído bien, esa es la cuestión, por eso no quiere contar nada, porque ella, siempre sacaba, puro siete, y ahora cien, eso iba a decir, el señor la bendijo, desde el vientre, a mí nunca, me ha ido mal, en el colegio, pero, si tengo que recalcar, que, el único estudio, que ha cambiado, mi vida, ha sido la palabra, del señor, así que, vamos a concluir, ya con las anécdotas, y vamos a sintetizar, más o menos, qué es lo que hemos estudiado, ya estamos, finalizando este podcast, y vamos a darle, el resumen, que, que hemos hablado, en todo momento, así que, Mati, o Pastor, cómo podemos sintetizar, este podcast, ahí dice acá, nuestro concepto, de la educación, ah no, acá está la cita, me estoy comiendo la cita, yo, cierto, como podríamos, no me lea la cita, que esa es mi parte, por favor, perdón, Titi, ya, entonces, mi aplicación personal, dice la Biblia, buscar primeramente, el reino de Dios, yo quiero invitarte, a buscar un encuentro personal, con Dios, que puedas valorar, la educación, que se encuentra, a través del estudio espiritual, a través del estudio de la Biblia, a través quizás, de los libros del Espíritu de la profecía, pregúntale a Dios, consultale a Dios, y el paracleto, el Espíritu Santo, te va a impresionar, y te va a enseñar, esas cosas, que usted, no conoce, como dice la palabra de Dios, Amén, Mati, algo que querías, sí, que, la amistad con Dios, siempre, es la mejor inversión, no, 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 no estoy fomentando, a que lo hagan, por interés, pero, no hay, mejor inversión, no sé si han visto, hay un programa, que se llama Shark Tank, que la gente viene, y vende, parte de las acciones, de su empresa, yo pienso, como un análisis, una corporación, con esto, como que la mejor sociedad, que uno puede hacer, al mejor, al mejor, al mejor postor, que le podemos dar, las acciones de nuestra vida, es a Dios, que él sabe, sí que sabe, qué hacer con ella, maravilloso, para finalizar, voy a leer, la cita, de esta semana, yo, subrayé un poco, sintetizé un poco, la cita, que estaba en el folleto, y me quedó, más o menos, así dice, nuestro concepto, de la educación, tiene un alcance, demasiado estrecho, y bajo, la verdad de la educación, abarcó, todo el ser, es el desarrollo, armonioso, de las facultades físicas, mentales, y espirituales, en esta comunión, se halla la educación, más elevada, es el método propio, que Dios tiene, para lograr, el desarrollo del hombre, vuelve, en amistad con él, así que, los dejamos, con esta reflexión, ya llegamos, al final, de este podcast, Mati, la pasé, demasiado bien, uy, se me hizo corto, y ya, sí, un ratito, estamos madrugando, un ratito, pero, le agradezco, al pastor Andrés, que fue nuestro invitado, de este podcast, de verdad, sí, gracias pastor, por haber participado, le agradecemos, mucho al pastor Andrés, por ser nuestro invitado, la pasamos, súper bien, fue súper ameno, y nos dio, mucha iluminación, de verdad, me gustaron mucho, sus comentarios, gracias Titi, gracias Colmati, por la invitación, lo pasé súper bien, ahí, que Dios siga usándolo, a ustedes, aquí en Espacio Podcast, bien, le agradecemos pastor, por haber participado, con nosotros, bueno, la Titi, estamos en este nuevo trimestre, para que vean, bien, estamos, estamos teniendo sorpresas, especiales, para este nuevo trimestre, en este Espacio Podcast, en el que, ya están viendo, que tenemos invitados, van a haber invitados sorpresas, también, para que puedan participar, con nosotros, mándenos saludos, recuerden escribirnos, en nuestras redes sociales, en Ministerio Joven Chile, hasta el momento, también se comparten, en la Interamericana, en la División Sudamericana, también los comparten, nuestros amigos de Argentina, el podcast, compártanlo, escúchalo, mándenselo a sus maestros, y, nos vemos esta próxima, o sea, nos escuchamos esta próxima semana, Titi, ¿cómo se llama la lección, de esta otra semana? Se llama, Conocer a Dios, como creador, así que, estamos viéndonos, o sea, estamos escuchándonos, verdad, nos escuchamos, en un nuevo Espacio Podcast, chau, 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 gracias, chau, chau, chau,